Hola amigos de Contigo Cine, soy Fernando Cáceres y por una semana nos estaré acompañando en su sección favorita de Premiere en Premiere y hoy estamos más que listos y preparados para esta nueva aventura de Dragon Ball Super Super Vibre como la nueva creación de la patrulla en Roma Gama 1 y Gama 2, también seguiremos la aventura de nuestro Super Vibre favorito, Góhann Cáceres son Goku y yo te caíme tus chicas, no soski, red ribbon gun, alu mok te quiero también, saikyo no jingo lindu o uvida shta La eternidad de la extracción es un premio ¡Cierto! ¡Y es... ¡Súper híros! ¡Súper híros! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Dragón Ball de Super! ¡Súper híros!